La Palabra de Dios dice así, en San Mateo 24 Jesucristo dijo esto. Cuando Jesucristo salió del templo, sus discípulos le preguntaron, ¿y cuándo sucederán estas cosas para el fin? Mirar que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy Cristo. Oiré rumores de guerras y terremotos en diferentes partes del mundo. Pestes, hambres, dolor y angustia. Y cuando veías estas cosas, elgui nuestra cabeza porque Cristo viene y el fin se acerca. Si tú me estás escuchando y oyendo, venga Cristo antes que sea demasiado tarde. Así que recuerda, solamente Cristo va a poder darte vida eterna en aquel día, ¿verdad? Verdad. Dios te bendiga. Y que compran muchos años.